Bueno, la siguiente es una denuncia muy, muy grave. El titular de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo, Álvaro Melquiades García Ramírez, fue acusado de tentativa de feminicidio en el 2019 en agravio de Ninozca Rosario Chandia Roque. La señora Chandia Roque es actual Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Según el parte policial que fue exhibido anoche por el programa Octavo Mandamiento, García fue detenido el 28 de diciembre luego de que Chandia, que era su conviviente, lo denunciara por violencia familiar, física y psicológica. Lo que detalla el parte policial es que este señor Álvaro Melquiades García Ramírez la empujó pese a que tenía a su hija de dos años en los brazos y eso provocó que ambas cayeran al suelo de forma violenta. Punto seguido la insulta, la calificó de vividora y utilizó una correa que puso en el cuello de su víctima y la arrastró por toda la casa para sacarla a la calle delante de su hija. Ella dice que intentó zafarse de la correa y el agresor la empujó contra la pared, cayó aparatosamente y sufrió lesiones en el brazo y en el hombro. Cuando intentó llamar al número 105 a emergencias, García Ramírez le arrebató el celular y se lo escondió. Ambas, Ninoz Cachandia y su hija, pasaron por médico legista. Hay un número de certificado que evidencia las lesiones producto de los golpes, por lo que conforme a la ley de fragancia, la policía realizó un operativo y capturó al agresor en su domicilio. O sea, este sujeto, Álvaro Melquiades García Ramírez, fue detenido en flagrancia porque había un examen médico legista que certificó las lesiones que este sujeto le provocó. ¿Por qué es que el caso cobra relevancia? Todos los casos, si volvemos al estudio, por favor, todos los casos de violencia contra la mujer son relevantes, deben ser relevantes, no debe pasar ninguno por agua tibia. Pero en este caso, fíjense ustedes, estamos hablando de un funcionario que pese a esta denuncia probada, detenido en flagrancia, este sujeto es funcionario del aparato estatal y nada menos que de alguien ha llegado a la presidenta de la república, de su hermano Nicanor. En el 2016, Nicanor Boluarte trabajó con García Ramírez en el Ministerio de Trabajo y luego coincidió en Sensico y en la Municipalidad de Pueblo Libre. Entonces, y bueno, Ninozka Chandia ha sido directora de Comunicación e Imagen de la Presidencia de la República y en febrero del 2022, jefa de prensa del Programa Nacional de Asistencia Solidaria de Presión 65 en el MIDI. Se ha trabajado con la presidenta Dina Boluarte cuando ocupaba el cargo de ministra en el MIDI, ¿no es cierto? Así que, a ver, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo entendemos esto? Y no es la primera vez que este gobierno, porque la señora Dina Boluarte se sentó sin chistar al lado de otros funcionarios y otros exministros acusados de violencia doméstica contra sus parejas o exparejas. Tenemos el caso del exministro de Transportes y Comunicaciones que está fugado, Juan Silva, y también tenemos el caso del exministro de Defensa que hoy está reclamando una indemnización millonaria al Perú porque se lo trajeron de Londres, porque se terminó la confianza de José Luis Gavidia. Entonces, no es la primera vez que parece que este gobierno hace de la vista gorda con los agresores de mujeres. Y si la valla no está alta, y tú puedes ser un troglodita que empuja a su mujer, que le pega, que le pone una correa en el cuello y que la trata así, y puede ser contratado en el Estado, ¿qué le van a hacer al hombre que a diario le saca la mugre a su mujer a puerta cerrada en su casa? O sea, a ver, la señora Dina Boluarte con seguridad, porque ha trabajado, porque además hay una relación profesional que ya tiene su tiempo entre la señora Chandia y la presidenta Dina Boluarte. Entonces, ¿qué? ¿No sabía que el maltratador trabaja con su hermano y que está en el aparato estatal?